Casiopea Casiopea es un colectivo de animación que surgió hace cinco años. Hacemos animación, ilustración, diseño. Todo con un carácter plástico y de mezcla de técnicas y experimental. Somos cinco socias en el estudio y todas llevamos la dirección de arte o dirección del proyecto, la producción del proyecto. Nos lo vamos turnando. Hemos trabajado con Canal 11. También tenemos cortometrajes independientes como Poliangular que ha sido reconocido por diversos festivales. Este año Cota nos comisionó a hacer los opening titles teaser de la convocatoria del festival con base en la gráfica de bicicletas en Freya. Yo creo que al principio ese fue el mayor reto porque es una gráfica bastante complicada pero muy interesante como para no hacerlo en dibujo animado. y fue como un proceso muy largo y muy cansado porque todo es animación cuadro a cuadro y coloreado también. Después de recibir ese golpe todo fue como una vez en la vida. Fue muy divertido poder experimentar con la gráfica de alguien más y hacer lo propio. Lo realizamos con un equipo de alrededor de 18 personas. Fue un gran esfuerzo de todos nosotros. Creo que al final estamos muy satisfechos con el resultado. A mí me parece una gráfica muy psicodélica y justamente por eso la animación le venía perfecto porque creo que puedes como transformar y hacer lo que quieras con lo que tienes enfrente. Pues la idea era un poco también como tirarse la barda con eso y jugar con todos los colores y movimiento que el mismo dibujo que aunque esté fijo tiene. Nos celebramos 10 años God Out Fest International Animation and Digital Arts Festival New Ways of Seeing Querétaro November 1-4 Free Entry Check the line up at GodOutFest.com and experience the Unbeatable Decalo CoTab CoTab llevamos 19 años viniendo o sea desde la primera edición prácticamente hemos venido a todas las ediciones. Bueno ha sido muy padre ver crecer al festival como era un poco más pequeño como todo era más íntimo y a la vez ver esta evolución ha sido muy padre porque siento que ha sido ellos nos han visto crecer nos han visto evolucionar y a la vez nosotros hemos crecido con el festival. O sea se siente muy bien hoy estar aquí como en la en el line up. Desde las primeras ediciones ha sido un festival muy inclusivo y creo que esa es la importancia como que conoces a personas que en internet buscando jamás las habrías encontrado pero ellos las traen aquí y puedes conocer como su trabajo y aparte de la selección de todos los cortometrajes como que te nutre mucho. O sea a mí me encanta siempre ver los cortometrajes y las conferencias porque es muy importante siempre es algo muy inspirada me encanta así aprender de las personas que están haciendo más animación o ilustración entonces siempre es una inspiración. La Cassiopeia la caracteriza el diseño de arte análogo nos enfocamos más en esta cuestión del diseño de arte de personajes tendemos mucho a hacer una mezcla de técnicas y sobre todo tratar de involucrar siempre lo análogo nos gusta que que incluso aunque hagamos cosas digitales siempre tenga como este carácter de lo hecho a mano. Todo surge como a raíz de cosas que nos inspiran a nosotras de manera individual o colectiva hay cosas que parten desde la raíz y otras que cada quien aporta desde su mente creo que el hecho de que seamos cinco personas totalmente distintas ayuda también a contribuir en esta mezcla de cosas después de eso principal pero la vez en la plant Fill que eliminan el diseño de la entretención una biblia de serie animada, infantil, que ya ha estado en Nanesi, en Pitch. Entonces, como seguir buscando la posibilidad de hacerla, producirla. Queremos hacer proyectos interdisciplinarios. Invitar a gente a colaborar, no solo de animación, sino puede ser como de música, no sé, danza, ¿no? Como armar proyectos donde podamos aprender de otras disciplinas, pero partiendo de lo que sabemos hacer, que es animación. Y explorando un montón, ¿no? Como jugar mucho con las técnicas, mezclar. Pues en general, lo que me gusta mucho de nuestro proyecto es que me siento bastante cómoda siendo y creando lo que quiero y teniendo decisión sobre nuestros propios proyectos, ¿no? Y buscando la manera de realizarlo. Me deja un gran aprendizaje de trabajar con gente súper talentosa, que además, como que encuentro un... pues una onda muy familiar, ¿no? En nuestra manera de relacionarnos y de trabajar como equipo. Aprender de la escaseopea es lo que más me ha dejado estos cinco años. Vamos a darle a ti. Vamos a darle a ti. Vamos a darle a ti. Gracias por ver el video.